Jesucristo lo venció dale una pata la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder ese diablito lo ve y se manda a correr la sangre de Cristo tiene poder ese diablito lo ve y se manda a correr falta pata pata dal de olopat Dale una pata, 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 pal de oro, pata Dale una pata, 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 pal de oro, pata Dale una pata, 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 pata Pal de oro, pata, pal de oro, pata ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y es la nueva imagen de la banda de N ¡Bella mansión! ¿Dónde están las manitas? ¡Las manitas ahí! ¡Pam! 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 ¡Que suene bonito ahí! ¡Chicet! ¡Vámonos! ¡Bella mansión! ¡En vivo! ¡Y a todo color! ¡Oteles! ¡Metales! La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, ese diablito lo ve y se manda a correr La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, ese diablito lo ve y se manda a correr Dile una pata, pata, pata pa'l diablo pata Oye, oye, oye Antonio como dice Vamos Edgar ¡Ve a pueblo! ¡Ve a mansión! Dale una patada Dale una patada Dale una patada Dale Dale una patada Dale una patada Dale una patada Dale ¡Ve a mansión! Dale una patada ¡Ve a mansión! Dale una patada Gracias.